Cómo dice Por ejemplo, mi corazón Me lo encontré a ella Y todo el mundo arriba dice Por qué tan bella Yo por una botella Me dejé entre la paz y caí en las ganas de ella Cómo dice Por qué tan bella Yo por una botella Me dejé entre la paz y caí en las ganas de ella Me dejé entre la paz y caí en las ganas de ella Y todo el mundo arriba dice Por qué tan bella Yo por una botella Me dejé entre la paz y caí en las ganas de ella Y todo el mundo arriba dice Por qué tan bella